Los amigos, ¿cómo están? Vamos con los amigos de Leo y sabes, si quieres participar este sábado, el sábado, este sábado 21, voy a sortear 5 lecturas de tarot, entonces totalmente gratuitas. Pero si quieres participar es fácil, entras a mi blog Amatista Perú, copias 5 secretos que más te gusten, ya sea desde el comienzo o al final, los que te gusten, y me los mandas por inbox. No olvides que esos secretos tienes también que compartirlos 5 veces. Nada más tu nombre, tu teléfono y entras al sorteo. Yo voy a ponerlo en vivo y en directo el sorteo este sábado a las 4 de la tarde, así que no olvides participar. Vamos con los amigos de Leo. ¿Leo cómo sale hoy día? Leo sale con un viernes recontratariado, porque los que están laburando están de alguna forma en una empresa de pendientes, están como que el jefe o las superioras las tienen hinchadas de un lado para otro y como que te dan a ti muchas, muchas, muchas pruebas o de repente te están exigiendo más porque quieren ver si puedes ascender. Sale aquí esta carta que indica la comparación. Dos cosas. Para las solteras puedes simbolizar dos puertas, dos sentimientos, dos personas que se te acercan y que tiene una que tiene que ser una vez del pasado y una es alguien nuevo que viene en camino. Otra cosa también puede ser dos puertas. Se te presentaron, estás trabajando y se te presentan dos oportunidades y no sabes si dejaron o no el trabajo. Analízalo bien. Aunque yo te veo muchos cambios que se vienen en camino, Leo sales con la carta de viajando, entonces esto me indicaría que sí vas a tomar una buena opción. Ahora, en relación a familias o amistades, ten mucho cuidado porque siempre te salen gente que te envidia demasiado y mira la dosa la mandra. Esta carta no me gusta porque indica gente de otras vidas pasadas que solamente han venido para fregarte o para fastidiarte. Entonces, en el lado sentimental, para las que están casadas, hermosa unión y veo mucho, mucho, mucho amor. En relación a, ¿qué te digo?, a enamorados, veo paz. Así que, aleluya. Vamos con los amigos de Virgo. Virgo sale en este momento con tres hermosas cartas. Tú dirás, ¿cuáles? Sale la carta del yin y el yang, la integración. Está marcando también un número que viene a simbolizar días o al menos, de repente, horas. Aquí sale catorce. Vendría a ser dos de la tarde. Entonces, a partir de las dos de la tarde, la carta me indica un golpe de suerte. No sé en qué, pero tienes un golpe de suerte nativo de Virgo. Y mira ese hermoso diamante en tu cabeza. Simbolizaría prácticamente como que vas a tener, te soy sincera, pasando la tarde, alguna buena noticia o alguien te va a llamar. En relación al amor, Virgo, me sale con la carta del maestro. El maestro indica que por ahí tienes que escuchar, aprender a escuchar. Virgo a veces no escucha. Sábelo todo, quiere mandar, quiere ordenar, pero tienes que aprender a escuchar, mi estimado amigo de Virgo, para poder tú aprender. Lo que sí te digo, cuando sale la carta del maestro, señala que vas a recibir algún tipo de consejo de quien menos esperas. Pero tienes que saber escuchar, porque de repente no te va a gustar quién te lo va a decir. Vamos con los amigos de Libra. Libra tiene que cuidarse hoy de gente muy malintencionada. Mira esta carta, la política. ¿Cómo son los políticos? Dobles caras. Así que mira esta carta, indica que alguien se te va a presentar de un momento a otro, haciendo papel de muy buena gente, ya no sé si es hombre o mujer, pero esto está marcado para pasando las 7 de la mañana o pasando las 7 de la noche. Si alguien por ahí te invita, oye, vámonos al cine, no vayas. Es una orden, no me sales pasada. A las 7 de la mañana no te va a pasar nada, acuérdate de mí, pero 7 de la noche nadie me sale. Vamos con una carta más para Libra, la carta del control. ¿Qué es lo que quieren robar tus enemigos de ti? Tu capacidad, tu fuerza, tu dominio. Y hoy día esto también me está marcando, no sé si están pensando en ti, de repente o alguien te va a proponer algún puesto de trabajo, o estás esperando algún tipo de proposición, de repente ya postulaste, si no te llamen. Bueno, alguien quiere de alguna forma aprovecharse de eso. Tú no hagas caso, vas a tener buenas noticias, tienes muy buenas cartas en sí. Y mira, mira esta carta, la sorpresa. Y nuevamente me está diciendo que tienes una sorpresa muy buena en camino, pero darte cuenta, la carta de darte cuenta, quiere decir, aprende a saber quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos. Recuerden el caballo de Troya, recuerden que a veces uno confía en gente que no vale la pena. Y por último nos vamos con Scorpio. Scorpio, mira las cartas que te salen. Un día donde yo te diría que me jugaría a todas las loterías habidas y por haber. El trébol de cuatro hojas, qué suerte. Mira la carta que te sale, el cambio. Scorpio, pasada las diez de la mañana se te viene un gran cambio y yo te veo firmando, escucha bien, te veo, como me llamo Matista, firmando algún documento o conversando sobre una suma muy importante hoy. Hoy día no vas a tener respiro, Scorpio. Tú que te quejas que no te entra plata, hoy día te va a entrar plata. Sale la carta más allá de la ilusión que estás pensándolo, pidiéndole a Cristo, al Señor de los milagros, por favor, ayúdame en algo que necesito. Bueno, te va a escuchar. Ahora, sí necesito tu tercer ojo porque la carta de la conciencia siempre me indica que utilices tu tercer ojo para poderte cuidar porque viene un fin de semana donde no me agrada mucho lo que estoy viendo. Vamos a ver la última carta para Scorpio. La abundancia. Se te viene mucha abundancia, pero eso es lo que quieren tus enemigos, cortar esa abundancia. No dejes que nadie malogre esa temporada. Ya regreso con Sagitario Capricornio Acuaripis. Gracias. Gracias. Gracias.